Al día, con el municipio de Saipini. Quedo muy agradecido, gracias al hospital municipal, al gobierno municipal y a todo su equipo del gobierno municipal que hayan gestionado esta gestión de haber traído a los técnicos de Colpín. Me quedo muy agradecido. Ahora con esto va a poder ver mejor, ¿no? Sí, mucho más y mejor, sí. Así es. Agradecer a Dios y a todos que sigan adelante, que sigan luchando por el bien de los pobres y de los ancianos también. Muchas gracias. Hoy estamos cumpliendo, de acuerdo a lo que se había acordado con el personal de la Fundación Colpín. Es gratificante ver la gente que está recogiendo sus lentes, ¿no? Haciendo un resumen general, podemos decir que en esa fecha se han atendido 167 consultas, entre lo que ha sido sábado y domingo, de los cuales son 81 beneficiarios que hoy están recogiendo sus lentes, ¿no? Es importante para que toda la población se beneficie con eso, ¿no? Y nuevamente estamos haciendo nuevas gestiones para que en el mes de septiembre podamos traer nuevamente a estos profesionales especialistas y que todas las personas que se han quedado sin poder beneficiarse con esto puedan acceder a ello. Vamos a estar hoy durante todo el día entregando acá los lentes y, bueno, hasta terminar. Hasta terminar, todas las personas están coordinadamente invitadas para que puedan pasar acá por la sala del hospital y recoger los lentes. Solamente necesitan traer su recibo de lo que han cancelado sus lentes y con eso se los entrega directamente. Otra cosita también, no es necesario que vean personalmente. Pueden encargar a alguien solamente con su recibo y se los entrega. Bueno, siempre estamos coordinando con la administración, la dirección personal del hospital. Se han hecho las gestiones para traer especialistas de Santa Cruz, doctores de Colpi, justamente para hacer ese servicio social de nuestra comunidad, nuestro municipio. Han estado el fin de semana, sábado y domingo, atendiendo aquí a nuestra gente prácticamente. Y bueno, las consultas han sido muy económicas, 25 bolivianos se les ha cobrado. Y a todas aquellas personas que necesitaban aumento y hacer nuevos lentes, también se les ha hecho estos expertos, doctores especialistas. Y ya han hecho llegar aquí al municipio, se han atendido casi 200 personas en los dos días. Y más de 80 lentes que se han hecho llegar al municipio para hacerles la entrega ya a nuestros beneficiarios, a nuestra gente. Entonces la gente está muy contenta. Seguiremos haciendo las gestiones, pues no, y si hay demanda de nuestra población, hay la posibilidad que en septiembre podamos nuevamente traer estos especialistas en beneficio de nuestra gente. Un apoyo como institución hemos hecho como alcaldía, como gobierno municipal y coordinando siempre con la administración del hospital. Y agradecer, ¿no?, y agradecer, ¿no?, esa comisión del Colpin, lo que han venido, esa ayuda a lo que están dando, ese servicio a la población, porque la población necesita, porque a veces los que no tienen recursos no van a ciudad, ¿no? Entonces esa ayuda estamos haciendo como gobierno municipal. Y ahora están entregando esas lentes, están contentos la gente, ¿no?, esperan otra más que venga esa comisión. Vamos a hacer esa gestión como institución, como gobierno municipal, ¿no?